Bueno, se levantó una polémica bastante fuerte por las declaraciones de Richard Barker. Richard Barker me causó mucha curiosidad porque es una realidad, pasa y creo que como ejemplo de vida de lo que les pasa a otros, deberíamos tenerlo en cuenta para que no nos pase a nosotros. ¿En qué sentido? Decía Richard Barker en la entrevista, cuando habla de Efraín Ruález y todo el tema, decía, yo saboreé las mieles del éxito en Ecuador. Fui básicamente uno de los mejores o el mejor comunicador en ese momento. Y perdónenme, eso es verdad. O sea, hubo una época en que Richard Barker, cuando estuvo en Ecoavisa, pasó por una época pero privilegiada, era el conductor número uno, era el presentador número uno, contratos no le faltaban. O sea, el pana acá no la pasaba mal, para nada. Y me causó curiosidad cuando dijo, estoy acá en Estados Unidos, lavando platos, sirviendo comida, trabajando en construcción, y es duro después de todo lo que él había vivido. Y es verdad, ¿no? Es cierto, a veces uno solamente ve lo de arribita y no ve el esfuerzo que hacen. El hecho de que muchas personas, familiares, amigos, estén en Estados Unidos, no quiere decir que están teniendo una vida extrema. O sea, a ver, trabajando siempre vas a tener una buena vida, trabajando honestamente siempre. Pero a diferencia de lo que hacía acá, hablando solo del caso de él, él decía que es muy duro, porque acá está haciendo cosas, y otra cosa, en Estados Unidos no lo conoce absolutamente nadie. O sea, me refiero a buena onda, no me vayan a interpretar mal. O sea, yo voy a Estados Unidos igual, o sea, más allá de los que ven mi programa, pero ahí, Messi, por ejemplo, le gustaba mucho porque decía que había gente nativa estadounidense que no lo reconocía, y a eso le gustaba. O sea, le gustaba, por ejemplo, a Messi estar en un sitio en donde no lo molestaran, ¿no? Bueno, revelaciones y declaraciones en torno a Efraín Ruález muy fuertes. Entonces, vincularlo a la crítica al gobierno de Lenín Moreno. Haber sido mencionado en las declaraciones de la señorita Alejandra Jaramillo, que lo reconoce y que efectivamente le dijo a Efraín, bájale dos rayitas, que lo hayan llamado desde la cárcel para amenazarlo, fue lo que hizo a Barker salir del país. Escuchemos este video bastante interesante. Efraín era un retractor del gobierno de Lenín Moreno, y yo también no era, después de que vino la pandemia y todo lo demás. Cuando muere Efraín, antes de que muere Efraín, perdón, antes de que muere Efraín, a mí me dicen que le baje, a mí me llaman que le baje dos rayitas. Esas dos rayitas me las dice alguien que estaba en el Estado ecuatoriano, ¿ok? Directamente en la presidencia. Entonces, yo lo que hice, no voy a dar nombres, yo lo que hice fue llamarlo a Efraín y le dije, ñaño, bájale un chance al tono, bájale dos rayitas, porque a mí me llamaron que le estamos dando palo a esta gente. Efraín lo hacía con justa razón, como yo lo hacía con justa razón. Entonces, cuando yo, Efraín muere, yo voy a declarar, efectivamente, Alejandra Jaramillo había dicho, porque le preguntan en la investigación, ¿quién lo llamó? ¿Con quién tuvo contacto? Alguien amenazó, dice, solamente lo llamó el negro. ¿Qué negro? El negro, Barker, porque le pregunté, mi amor, ¿quién te llamó? Y dijo, el negro, no, me dijo que le bajé las dos rayitas al tono. Efectivamente, yo fui a la declaración y expliqué lo que estoy contándote ahorita. En ese momento que yo estaba allí, en la fiscalía, diciendo por qué le había dicho lo de dos rayitas, me llaman por teléfono delante del fiscal. Y me hacen una videollamada de la penitenciaría, diciéndome, te vamos a quebrar, cuidado con lo que dices. Yo me asusté. Yo lo que hice fue decirle en ese momento al fiscal, el fiscal en ese momento me dicen que ponga la denuncia y me dan protección policial. Yo viví con chaleco antibala, como van a ver dentro de un momento en las gráficas. Yo viví con chaleco antibala. No fue nada bonito ni placentero. Después de esto, que yo estaba en la ciudad de Guayaquil, no me sentía a gusto. Alguien me informó de que probablemente hasta la misma policía me podían quebrar. Bueno, es una entrevista muy grande y larga, así que ustedes pueden verla en YouTube, completita. Y una de las cosas que estaba escuchando era sobre el tema también de haberse un poco decepcionado, Richard, porque de verdad que estaba queriendo, en la época de Moreno, todo esto ya se venía desquebrajando desde la época de Moreno. Saben que yo he creído, es una hipótesis mía, es una hipótesis mía, no sé, la policía nunca nos va a decir qué pasa con el caso de Efraín. Pero ustedes se dan cuenta que a raíz del caso de Efraín es el repunte de las vacunas. Si ustedes hacen una diferenciación en tiempo, agarran la época cuando matan a Efraín, que fue creo en el 2001, perdón, en el 2021, si no me equivoco, en el 2020, bueno, me puedo equivocar, pero es ese evento en donde luego empieza a desatarse, era cuando ya salíamos de la pandemia, 2021. Y a raíz de la muerte de Efraín Ruález se dispara el tema de las vacunas. Yo creo, mi hipótesis, esto no es probado, esto no es nada, pero yo creo que Efraín fue uno de los primeros personajes en recibir extorsión, vacuna, dígase como quiera, y víctima, victimado por esta situación. De hecho, dentro de la investigación, cuando pasó esto, se mencionaba que él había tenido algunas insinuaciones de actividades a las que se negó. Acuérdense que también Efraín empezó a tener actividad empresarial, empezó a tener este tema del coaching financiero, de que te ayudo a crecer, de que tu emprendimiento, y se mencionaba que también pues hacía mucho el tema de las inversiones, se estaba diversificando, Efraín estaba visualizándose a futuro, y por ahí parece ser, parece hipótesis. Pero creo y siento que a partir de ahí, empezó toda la, porque no se escuchaba, perdónenme amigos, eso de la vacuna era una cosa, nosotros en este país, nunca, 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 el tema de las vacunas. Bueno, y lo de Richard Barker, deja también, bueno, algo que ya se ha conocido, con amplitud, el tema de todo lo que se vino abajo, en temas de seguridad, él incluso estuvo coordinando una marcha, digo que se decepcionó, porque Richard trató como de, de levantar a la gente, trató de crear conciencia, y muy poca gente lo siguió, muy poca gente lo siguió, quisieron manchar el tema políticamente, yo lo entrevisté acá, si no mal recuerdo, él trataba de impulsar el tema de la marcha, y no le salió gente, entonces sí, sí, como que se sintió un poquito abandonado, y dijo, pues acá no hago nada, y le daba coraje, porque la gente en redes sociales, le decía una cosa, y en la realidad, en la realidad, era otra cosa, entonces se decepcionó, también Richard Barker, de esa situación. Bueno, dice por acá, Zupay, así es, dice por acá, no, es solamente mi criterio, mi impresión, pero me late, y sí creo, hablando de Efraín, en estas épocas, ya después de dos años casi, sí creo que a Efraín solamente lo quisieron asustar, sí creo, esa fue, ¿se acuerdan la primera versión? ¿se acuerdan que hablaban de que era un tirador experto, que solo un tipo con una experiencia, y una táctica lograba disparar de tal forma, que esa bala coja una curva, ¿se acuerdan que decían eso? Bueno, no, era cuando capturaron al tipo, al gatillero era un tipo, un pelado ahí, no era un man experimentado de la guerra de Irán, no, nada, era un pelado, cuando nosotros hemos visto casos actualmente, de gente que es asesinada, estilo sicariato, cuando son perseguidos en sus vehículos, y ya ustedes lo han visto, los sicarios no te dejan chance, ellos tienen que terminar el trabajo, y ustedes han visto como literalmente acribillan, y van directo a la ventana, y van en donde te van a dar, y te acaban, con Efraín no fue así, fueron tiros al aire, o sea, por mencionar, y luego fueron tiros al vehículo, pero desde una distancia, algo larga, y no hubo pues en los videos cuando se ve, que disparan y ya parece que hieren a Efraín, no hubo pues el retorno de los sicarios, por decir a terminar, hicieron estos disparos, y se fueron, lamentablemente, pues uno de esos, uno de esos disparos, entró en sus pulmones, y Efraín murió en el sitio, en el lugar, ahí, ahí, en ese sitio, bueno, en todo caso, mis queridos amigos, si ustedes quieren ver la entrevista completa, está en YouTube, y pueden ahí ver, todo lo que dice Richard Parker, pero en síntesis, responsabiliza el gobierno de Lenín Moreno, pero, insisto, sin pruebas, más que la corazonada, y más que el coraje, y más que el resentimiento, de un gobierno que abandona, que es lo mismo, que se está viviendo ahora, y que ya vamos a hablar incluso de otros, compañeros, que se sienten también, olvidados, por parte de el gobierno, ahí está, en vivo,